Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Francisca y en este video, como sale escrito, les mostraré los libros que leí en la Book to Baton y en la Maratón Booktastic Lo primero que les voy a decir es que fueron dos semanas muy intensas Proponerse a leer 14 libros en dos semanas realmente es un reto muy difícil Y he visto muchos videos de gente que lo logró y que no lo logró Y yo les diré que no lo logré Fue horrible, la verdad Yo creía que por lo menos iba a ser capaz de leer unos 5 libros por semana y no fue así Pero les diría que sí tengo una excusa y que justo en esas dos semanas Tuve muchas, muchas cosas que hacer Me refiero a que me llegaron nuevas propuestas de trabajo, nuevas lecturas Por ende, el tiempo que yo había calculado para leerme esos 14 libros no funcionó Llegaba muy cansada y realmente, realmente lo intenté pero no pude Así que, vergüenza Aún así debo decir que no tuve malas lecturas en estas dos maratones Pero también tuve libros que realmente siento... Hay uno en particular que siento que fue muy, muy raro No sé cómo explicarlo bien Aprovecho a decirles que si me escuchan media rara es que tengo la voz... No sé... Me siento con un poco de alergia Primero les voy a mostrar los libros que leí en la Doctubatón Y con mucha vergüenza diré que leí solo dos libros Dos y uno lo terminé ayer Y con mi computador es 16 de agosto Y esto fue hace como dos semanas y recién lo pude terminar ayer Porque de verdad que el tiempo no me dio y no supe organizar El primero de estos libros es Cazadores de sombras, ciudad de ceniza Que cumplía con el reto de leerse un libro con amarillo en la portada Y bueno, no sé si lo he mencionado anteriormente Pero yo este año tenía como propuesta Que no sé si la vaya a cumplir en realidad De leerme la saga de Cazadores de sombras Ya que he escuchado que es una saga que le gusta a mucha gente Yo sé que los primeros tres, cuatro libros Tres si no me equivoco No son los favoritos de la gente Yo sé que Cazadores de sombras, los orígenes son ya el boom de la saga Y por eso mismo les voy a decir que este libro a mí no me gustó mucho Me aburrí bastante Habían cosas que pasaron que me impactaron y me gustaron Y dije ya, ahora el libro alza su vuelo Pero la verdad es que no era lo que yo me esperaba Yo creo que estoy esperando tanto el final de la saga Cazadores de sombras, orígenes Que estos libros como que los paso o los leo por obligación Para entender lo que va a pasar después Este segundo libro de Cazadores de sombras, ciudad de ceniza Trata de que bueno, ya se encontraron con Valentine Él vuelve y este personaje tiene un nuevo plan Todo empieza cuando distintos adolescentes de distintas razas de subterráneos Hombre lobo, vampiro, hadas, un mago y no recuerdo bien el otro Los encuentran muertos y con la particularidad de que los encuentran sin una gota de sangre en su cuerpo Y es ahí donde Clary, Jace, Isabel y Alec tienen que ver qué es lo que está pasando Por qué niños subterráneos los están matando en la noche Les están sacando toda la sangre Y si esto tiene algo que ver con Valentine También se habla mucho sobre la relación de Clary, Jace, Clary y Simon Que es lo que pasa Hay algo muy importante que le pasa a uno de los personajes principales Que yo lo encuentro para el adorar Vuelvo a repetir Hay un personaje que le pasa algo muy, no sé si decir traumático Pero algo muy fuerte que le va a cambiar la vida a él Tanto como a la gente que sucede a su alrededor Creo que es una de las cosas que más me impactó De verdad que no me entretuvo más que el primer libro Sentí lo mismo Si no me equivoco, creo que en Goodreads le di una calificación de 3, sí, 3 estrellas sobre 5 Y realmente espero que los siguientes libros me gusten más Yo sé que hay un gran impacto en el tercero de estos libros Que yo sé que fue un spoiler súper grande en la primera película Que es muy mala Así que espero que los siguientes libros me gusten más El segundo libro que me leí fue de Albert Spinoza en Mundo Azul, Amato Caos Pondré la portada por aquí yo creo Ya que lo tengo prestado, así que no lo puedo mostrar Y ese fue un libro que a mí realmente me gustó Es el segundo libro que leo de Albert Spinoza Y de verdad que es un buen libro Albert Spinoza escribe muy bien, a mí me encantó Había olvidado decirles que ese entraba en la categoría de leer un libro cualquiera El Mundo Azul, Amato Caos, habla sobre un chico de 17 años que va a morir Por una enfermedad que si no me equivoco era cáncer Y a él le hablan de un lugar especial Que es en donde va la gente que está a punto de morir Y que al mismo tiempo no tiene a nadie que lo acompañe Él en realidad no tenía muchas ganas de ir No era algo que le llamara la atención Era algo que le había comentado su compañero de cuarto Que ya era un adulto, que tenía sus hijas Que él había intentado postular Pero le habían rechazado la carta Porque tenía a sus hijas acompañándolo Y después de un tiempo cuando ya le toca el turno A este chico de 17 años Manda la carta, lo aceptan Y es cuando él va para allá Y se encuentra con la sorpresa de que Quien lo recibe es un niño de 10 años si no me equivoco Llega a una especie de isla Y se da cuenta de que es un lugar Donde hay por lo menos 5 niños más Que están a punto de morir Que no tienen más de 3, 5 días de vida Ellos forman un grupo Tienen sus propias reglas Y es ahí cuando él conoce a estos niños Y se da cuenta que hay distintas formas de vivir la vida Que uno no tiene por qué amargarse Porque va a morir Que uno si tiene un sueño Realízalo Independiente de que vayas a morir o no Y que no estés siempre pensando Que me voy a morir Que me voy a morir Que estoy solo Que me voy a morir Porque ese no es un objetivo en la vida Hay gente que lo pasa peor que uno Encuentro que este libro Es un libro muy rápido y fácil de leer De hecho yo me lo leí En un día Un día y medio Si se podría decir En viajes de micro Tiene una dramaturgia muy simple No tiene palabras complicadas El libro es muy cortito Tiene unas 210 páginas Si no me equivoco Y realmente es un libro Que a mí me gustó mucho Que ayuda mucho Creo que es perfecto Para una persona Que se sienta mal Que se sienta negativa En ese momento Se lea ese libro Y se da cuenta De que hay más cosas en la vida Por las que vivir Que uno tiene que luchar Por sus sueños Que no tiene que permitir Que el otro El que está al lado Te diga Tú no puedes hacer eso Porque no eres capaz de hacerlo Y realmente es un libro Que yo recomiendo Me gusta mucho Albert Espinosa Pretendo seguir comprando Sus libros A ver si encuentro otro más Que me pueda gustar Si no me equivoco A este libro Yo le puse 5 estrellas Porque realmente Realmente me gustó Y ahora voy a pasar Con los libros Que leí En la maratón Booktastic Y en esta maratón Leí 3 libros Dos de ellos Son novelas gráficas Así que en realidad No cuentan mucho Como libros El primero Que leí Fue Firelight De Sophie Jordan Que cumplía Con la condición De leer un libro Cómico O novela gráfica Con un dragón En la portada En otro video Ya les había hecho Una reseña A medias Porque aún no me lo había terminado Y ahora que ya me lo leí Me lo terminé Puedo decir Que es un libro Que me gustó Pero no me gustó La idea El concepto del libro A mí me gustó mucho Creo que es una buena idea Pero creo que se podría haber Desarrollado mejor ¿En qué sentido? En el que es la típica historia De la chica Que es buena Que tiene problemas Que conoce Al chico malo Que es rico Que todos lo aman Y es súper malo Pero en realidad No es malo Entonces para mí Leer ese tipo de libros A mí no Me choca un poco Porque no me gusta mucho Pero sigo pensando Que la idea es buena No es un libro Difícil de leer Cuanto entretenido La historia trata de Jacinda Es una adolescente Que es humana Mitad dragón Ella vive en una comunidad Llena de esta gente Que es humana Mitad dragón Y los problemas Empiezan Cuando ella se manifiesta Cuando ellos Tienen entre Diez Yo diría unos diez años Si no me equivoco Ellos se manifiestan Como dragón Y ella se manifiesta Como un dragón De fuego Cosa que es muy extraño Ya que hace generaciones Que no existía uno Por ende Ella se vuelve muy valiosa Para la comunidad La historia empieza Cuando ella sale Con su amiga Azure Que es una draki De agua No les había dicho Draki es como ellos Se hacen llamar Salen a volar A un lugar prohibido Ellos tienen en un mapa Zonas en las que Ellos pueden volar Y otras en las que No pueden hacerlo Porque están cerca De la civilización Porque son lugares En que las pueden encontrar Los cazadores Que son gente Un grupo de gente Que caza a estos dragones Y venden sus huesos Sus escamas Sus cuerpos Sus todo Y Jacinda Que está ya cansada De que la vigilen Y que le digan Que es lo que tiene que hacer Convence a su amiga Azure Para ir a volar A un lugar prohibido Y más encima De noche Que es cuando menos Tienen que volar Y en el momento En el que ellas Se manifiestan Y empiezan a volar Las empieza a perseguir Un helicóptero Resumiendo Las persiguen Azure Se esconde en una parte Jacinda Se esconde en una cueva Y al momento De que ella está En la cueva Primero ellos No pueden volver A su forma humana Ya que su instinto De miedo En ese momento No lo permite Y además Que el gran secreto Es que Nadie Estos cazadores No saben Que los dragones Se camuflan Como humanos Así que Aunque ella pudiera hacerlo No lo iba a hacer Y escucha Que alguien Baja A esta cueva Y ella se asusta Porque dice Me van a pillar Y me van a matar Aún así Mejor yo Que Azura Y cuando baja Baja un chico De su misma edad Que la mira La observa Y le susurra Eres hermosa Y se va Y ella no entiende Por qué Este cazador Que ella cree Que no se ve Como los demás No la delató No dijo que estaba ahí Ya que era una muerte Segura Después de ese incidente Que pasó Como les dije En el video anterior Llega su mamá Esa misma noche Y le dice Ella y a su A su melliza Que se tienen que ir Porque corren Cabe peligro Ellas se van Y el objetivo De la madre Es que Jacinda Pierda a su dragón Que este muera En su interior Y Jacinda No entiende Por qué su mamá Quiere algo así Hay que tener en cuenta Que la melliza De Jacinda Tamara No se manifestó Que su madre Al enterarse De que su hija Tamara No se iba a manifestar También mató A su dragón interno Y ahora quiere Que Jacinda Lo haga Ella no entiende Por qué Ellas van a una escuela Con chicos normales Y ella lo único Que quiere Es volver a su comunidad Quiere volver A manifestarse A volar Como dragón No quiere morir Su madre Las lleva A un lugar De desierto Que es el peor lugar Para un dragón Y los problemas Comienzan Cuando el primer día De clases En el pasillo Jacinda se encuentra Con el chico Que ella ve En la cueva Y ahí es donde Se van entrañando Los problemas Sigo diciendo Que la idea Es buena Lo de los draki Los cazadores Y todo Pero la relación amorosa Es la que No me convence mucho Ese tipo de relación amorosa A mi no me convence mucho No se Creo que le puse Cuatro estrellas Sobre cinco Porque a pesar de esa relación A mi me gustó el libro Y pienso comprarme los otros dos Para ver Como es que va a seguir la historia El siguiente que me leí Fue La Bella y la Bestia Que cumple con la condición De leer un cómic O novela gráfica Este libro yo ya se los había mostrado En realidad no tiene mucha ciencia Es prácticamente La historia de la Bella y la Bestia Que se muestra en la película Hecha Comi Es un libro realmente muy corto Pero si me gustó Volver a leerlo Porque la Bella y la Bestia Es mi historia de Disney Favorita Poder ver Estas ilustraciones Que son las mismas De la película Este libro No se quiere abrir Está en inglés Pero en inglés Súper básico La verdad Más para la gente Que ya vio la película Y no voy a hablar Mucho más de este libro Lo que sí puedo agregar Es que es un libro Perfecto Para aquellos niños Que están empezando A leer en inglés Ya que es súper básico Y el último libro Que leí Fue Los Fantasmas Del Viento De Barrientos Escobar Y Bukasovic Que cumple con la condición De leer un libro Cómic O novela gráfica De un autor nacional Yo escogí este libro Porque en realidad Era el único que tenía De autor nacional De mi país Chile Y este es el libro Que yo aquí en serio Mencionaba Que es Es extraño La verdad es que No sabría decir Bien De qué se trata No sé Creo que No lo entendí bien Eso sí creo Que el dibujo Es único Es bueno Pero de verdad No sé Qué decirles De este libro Lo que les puedo decir Es que es Un poco fantástico Pero en realidad No saben que en realidad No sé Qué decirles No me gustó mucho No lo entendí bien Creo que tendría que Echarle una segunda lectura Y eso En realidad No les puedo decir bien Qué pasó con este libro Porque no No Bueno y eso ha sido Todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya interesado Alguno de estos libros Que yo leí Que a ustedes Les haya ido Mucho mejor En estas maratones Si es que la hicieron Y abajo En la cajita De la descripción Voy a dejar El link A todas mis redes sociales Y nos estaremos viendo En otro video Adiós ¡Suscríbete al canal!